El rompimiento de los hielos del glaciar Perito Moreno. Hace un año exactamente hablábamos de la nieve, hoy de los hielos del glaciar. Hola Sergio. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos justamente rodeados de hielo y nieve. La mitad de este parque nacional tiene hielo, así que las montañas tienen nieve, el piso donde estamos está lleno de nieve, la copa de los árboles, el flente, el glaciar que acaba de romper. Y que desde el cual han sido, en este episodio, testigos pocas personas. Este señor que está al lado mío se tomó un avión, llegó y lo vio de casualidad, ¿no? Sí, tuvimos la suerte que hoy 11 y 18 en punto, vimos el rompimiento y bueno, es un momento emocionante, único. Yo que soy de Mar del Plata a venir y ver la nieve fue algo impresionante y bueno, no me lo olvidaré nunca. Lo llevaré todo mi tiempo en la vista. Estos testimonios se van repitiendo, como se imaginarán, en estas 30 o 40 personas, nada más, que tuvimos el privilegio de verlo esta mañana, porque estaba arrancando el día, es un día bellísimo este. Y les voy a relatar cómo se produjo, porque, ¿qué contemos esto? Ustedes no tienen todavía las imágenes, el canal 9 de Río Gallegos que está haciendo la transmisión en directo tenía una cámara en un plano muy general y no se aprecia con los detalles que vamos a poder ver en las próximas horas en Canal 13 y en todo Noticias, lo que ocurrió, pero esto nos da la oportunidad de contarles cómo ocurrió, a las 11 y cuarto más o menos empezó una sucesión, pero al 18 me dice acá, pero al cuarto empezó la sucesión imparable de, parecían como petardos, pero a un volumen mucho mayor, se cayó una mole muy grande que estaba en el comienzo del túnel y se empezó a desmoronar como en cámara lenta, hubo un gran estruendo, las aguas subieron unos 9 o 10 metros, invadieron un bosquecito de lengas y lo dejaron totalmente tapado, hubo una gran salpicadura frente al glaciar, cerca de las pasarelas y bueno, y después quedaron todos los desechos ahí en el canal de los témpanos.